Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 23 de junio. El Señor es la fuerza de su pueblo, su defensa y su salvación. Sálvanos Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, Pero por dentro son lobos rapaces, o sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos, es cortado y arrojado al fuego, Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor El Papa Francisco, con sus reflexiones día a día, nos llama a vivir plenamente el Evangelio. Una de sus insistencias es la coherencia entre lo que decimos creer y la vida que llevamos. La acusación que hace la sociedad a los seguidores de Jesús, es que no viven lo que predican. Se predica bondad y justicia, pero en la práctica no se ven los frutos. Es una historia antigua y que se renueva constantemente. Con dos imágenes igualmente impactantes, Cristo pretende sacudir la conciencia de sus discípulos y prevenirlos de caer en esta dicotomía, el disfraz y los frutos. La imagen más bella y apreciada que conocían los israelitas, era la del profeta. Era quien hablaba en nombre de Dios, el que estaba cercano a las necesidades del pueblo, el que urgía a discernir los caminos de la verdad y de la justicia. Sin embargo, también esta imagen se puede utilizar como un disfraz del lobo que busca no tanto decir la palabra de Dios, sino la propia palabra. Apariencia de profeta que no busca el bien de los necesitados, sino su propio provecho. Y utilizando el disfraz del profeta, cuando no es más que un lobo rapaz. Y Jesús condena esta actitud y previene a sus discípulos para no caer en ella y también para no ser víctima de estos falsos profetas. La otra imagen se refiere a las consecuencias. Con una insistencia machacona en este pequeño pasaje, hasta siete veces aparece la palabra frutos. Y aquí es donde nos tenemos que detener nosotros como discípulos. Aparecida presenta la incongruencia de países de una mayoría cristiana, ya católica, ya protestante, con una injusticia insultante, unas estructuras de corrupción y mentira, y diferencias abismales en la posesión de los bienes. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Ha fallado la palabra de Dios? Nos hemos conformado con la apariencia de palabra de Dios y nos hemos quedado con el barniz de cristianos, sin vivir el Evangelio en toda su profundidad y consecuencias. Cuando se utiliza la religión para el provecho de unos cuantos, no se puede dar buenos frutos. Cuando se escuda en el Evangelio para los propios intereses, aparece la mentira, la corrupción, la injusticia. La solución no es abandonar a Cristo y su Evangelio como si no fueran capaces de transformar la sociedad. La solución es tomarlo en serio, vivirlo en profundidad y adoptar una actitud de conversión y renovación para vivir con coherencia nuestra fe. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.